Súbele el volumen a la música No le pares que esta noche va a gozar Así que prepárame un tranquila Que a los vecinos vamos a despertar Súbele, súbele Súbele el volumen a la música No se para ni viño Súbele el volumen a la música Súbele el volumen a la música No le pares que esta noche va a gozar Así que prepárame un tranquila Que a los vecinos vamos a despertar Súbele, súbele el volumen a la música Cosa para niños Súbele el volumen a la música Súbele el volumen a la música DJ Bremi produciendo